Bueno, pues estoy muy feliz, muy contento de este resultado que la verdad pues no me esperaba. Ha sido una temporada en la que hemos trabajado muchísimo, en la que estábamos muy ilusionados porque el trabajo estaba dando sus frutos. Pero llegar aquí y ponerse este mayor la verdad que era todo un sueño. Y bueno, eso es decir que si se sueña se puede. Y nada, darle las gracias a todo el equipo, a los técnicos, a los mecánicos, a los fisios, al servicio médico, a la federación por darnos el mejor material y como no, sobre todo también a todo el trabajo que hemos hecho en casa, con el equipo, con el entrenador, muy satisfechos. La verdad que estamos muy contentos de poder lucir este mayor. Y nada, de aquí solo mandaros un abrazo muy fuerte desde Río.